El te ama, te adora, lo da todo por ti Pero tú eres una diabla que está loca por mí A ti te gusta lo malo, irte a fuego conmigo El pelo te alo, estoy que te bendigo Aunque tú eres pecado, voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote, ya voy de camino Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las poses Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Tanto de bellaca, ese toto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Ponte en cuatro gomas que ese culo voy a chuparte Loco por venirme, pero voy a esperar la que te venga primero Tú, sí, tú eres un hije de puta, te gustan los bandoleros Loca con mi bicho y loca con hacer dinero Esto es Real G for Life y estás escuchando el verdadero Callao que nadie se ha enterao Ese culote está alterao Yo no creo en el amor ni me tiene enamorao Y me tiene enamorao Sí, ese culote está alterao Baby me lo tienes parao Tengo la mierda donde te voy hackeado Voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él, yo soy tu gato de noche Yeah, yeah, tú eres mi loca Y te toca la terapia Si no se lo meto le da rabia Puedo tener más de veinte Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos peces en el mar Y yo contigo en la pecera Pudiendo estar con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas de vino Y a la tercera se vino Si ese cabrón te pregunta Dile qué fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo pero se pasa escondido dentro de ti Dile que no volvía pero mentí Solo puse a otra y me arrepentí Porque no se sintió lo que contigo sentí Eh, 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 eh Las noches son aburridas sin ti Perfumo Luis Butón entero me vestí Dale en B.H. alpin Que hoy voy a buscarte después de las doce Ya te quiero comer y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasa el día con él Yo soy tu gato de noche